Pero cuando yo vi que habíais recogido 10.000 firmas, yo también me acordé de otras 10.000 firmas que recogimos en el Partido Socialista hace 10 años. Y esas firmas, es así que todavía muchos habitantes de esta ciudad las tienen clavadas en su corazón. Mire usted, 10.000 firmas para que no se cerrara Hacienda de Toros. 10.000 firmas, aquí las tienen absolutamente todas. Estas son de verdad, a mano, estas son de verdad. Y recogido por los vecinos y las vecinas. Recogido por aquellos que tanto sufrieron, que cuánto daño le hizo la droga en esta ciudad. Y que usted, señora Muñoz, en el 2010 cerró el centro terapéutico que trataba a marbelleros y marbelleras que estaban pasando por el infierno de la adición. Usted, señora Muñoz. ¿Y sabe por qué he traído aquí estas 10.000 firmas? Porque estas firmas sí merecían la pena recogerlas. Pero que cuando conocemos lo que usted le implica y lo que a usted le rodea en su familia, a veces ahora, 10 años después, me pregunto si cuando se cerró Hacienda de Toros tenía relación con muchas de las cosas que estamos conociendo en estos momentos. Y se lo digo así de claro. Y se lo digo así de claro. Esto, esta firma, este sentir, este dolor de tantas familias en este municipio, sí tenían sentido. Sí era una realidad. Muchas gracias, señor Bernal. Muchas gracias. Lo otro es manipulación política. Muchísimas gracias. Y además, señora Muñoz, ya terminada. Muchas gracias, señor Bernal. Usted dice que invitó a la ministra que viniera. Muchas gracias, señor Bernal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernal. Para terminar... Muchas gracias, señor Bernal. Señor Bernal, no tiene usted el uso de la palabra. Para terminar el... Señor Bernal, si ya sabíamos cuál era su intervención en el pleno de hoy. O sea, ya lo sabíamos absolutamente todos los que estábamos aquí. Y aquí iba usted dirigido. O sea, no hay que hacer algo nuevo.